Música ¿A dónde vas? Tengo cena con el equipo ¿Otra vez? Pero esta es importante Música ¿A dónde vas? He quedado con el equipo para cenar Música Rodríguez, ¿pero a dónde vas tan elegante? Pues me voy Que tengo cenado con el equipo ¿Qué tal voy? Muy guapo, como siempre Música ¿A dónde vas? Tengo cena con el equipo ¿Qué vas, Tarder? Bueno, cinco minutitos Música ¿A dónde vas? Tengo una cena en VHs Tengo que dar café Pero ni tan mal, ¿no? Tope, chao Pues nada Cervecita y al sofá Tengo cenita Con el team ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué cuarentena? ¡Cállala! ¿Qué dices? ¿Qué le hago? A ver, qué aburrido estar aquí en casa ¿Qué le hago con el equipo? Para cenar con el equipo Ultimando detalles Y nos vamos a cenar No matter how hard we try And I'm gonna chase it And I'm gonna chase it And then we can't ignore it No matter how hard we try 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 No, no, we tried